Viernes, siempre es viernes en mi corazón Siempre quiero la total destrucción De este mundo que he conocido Y el trabajo que no tiene aquí Hola viajeros La última vez que yo grabé, el video tenía muchísimo eco Que me disculpan por eso, lo que sucede es que grabé allá abajo Y el micrófono no quería funcionar Pero no era porque el micrófono no funcionase Sino porque yo no le había puesto un adaptador que lleva O sea, el micrófono que yo utilizo es el Purple Panda Y se puede utilizar tanto en celulares como en DSRL o cámaras de video Yo tengo una cámara de video Entonces, para conectarlo a la cámara de video Hay que ponerle un adaptador Y si tú no le pones ese adaptador No va a sonar nada Y pues no sonaba nada Y a mí se me había olvidado eso Y yo me había molestado Y dije como que Ah, pero yo compré esto hace poco ¿Por qué no funciona? Y se le rompió el ganchito Y por eso esto tiene un pincho Para los que no son de República Americana Esto es un pincho Que también le llaman horquetilla En otras noticias Hice mi primera compra en BookAulet Y fue de este libro de Ibi Soboy Ibi Soboy Que se llama American Street Este es el último libro que voy a comprar hasta la feria del libro Y en la feria del libro Si tengo, solamente voy a gastar mil pesos Ya me voy a hacer ese compromiso conmigo misma Porque tengo demasiados libros que leer Y tengo demasiados libros aquí en la casa Y yo no puedo tener eso No, no Eso no es económicamente rentable En este video les voy a hacer la reseña de el libro de Así es como la pierdes De Junot Díaz Y en esta reseña va incluida Cuatro razones por las cuales tú no deberías de leer a Junot Díaz Cuatro razones por las cuales tú no deberías de leer Así es como la pierdes Esta es mi primera reseña de un libro de un autor dominicano Y estoy muy contenta porque como estas van a venir muchísimas Porque hay demasiados autores dominicanos buenos y demasiadas historias que yo quiero leer Volviendo al tema La primera razón por la cual tú no deberías de leer así es como la pierdes Es si tú eres sensible al vocabulario vulgar En este libro se dicen muchas, muchas malas palabras Pero no es solamente que se dice vulgaridades Sino también que se utiliza un vocabulario not so grandmotherly perfect Junot Díaz no se controla mucho con eso de la perrería A él no le importa Y principalmente porque esa es una de las características que tienen sus personajes Es decir, que el libro no solamente tiene un toque dominicano Sino un toque dominicano vulgar barrial Que se siente bastante La segunda razón para no leer así es como la pierdes Es si tú solo disfrutas los libros de finales perfectos e idílicos Si a ti solamente te gustan esas ñoñerías Ángela, repétame Si a ti solamente te gustan los libros con un final de película romántica No de película romántica porque entre las películas románticas está la tragedia Si no, ok Si a ti te gustan esos finales del príncipe se queda con la princesa, etc, etc Este libro no es para ti No solamente porque no tiene ningún final feliz o final perfecto Sino también porque no tiene un intermedio feliz ni un intermedio perfecto Incluso uno de los capítulos va de desgracia en desgracia El protagonista no sale de una La tercera razón es si eres intolerante respecto a ciertos pensamientos o ciertas creencias Por ejemplo, si tienes problemas con el machismo, si te resulta insoportable leer sobre la infidelidad, sobre personas infieles Si te resulta incómodo leer libros en Spanglish Este no es tu libro Y la cuarta razón Si buscas un libro donde los personajes sean perfectos, sean buenos O al menos se vayan por la senda de lo moral y lo ético Este libro no para ti I'm sorry, búscate otro Porque en este libro de Así es como la pierdes En cada uno de los capítulos que el personaje describe su relación con distintas mujeres Alma, Magda, pura con su hermano Él no es perfecto No tienen finales perfectos Literalmente así es como él la pierde Y una de las cosas que yo considero más ápera de este libro Es que él te dice tú, Junior Tú eres Junior El personaje principal se llama Junior Pero, ¿quién es el personaje principal? El personaje principal eres tú Y es una de las cosas que yo me quedé como que You're blowing my mind What? Porque no es molesto leerlo así Incluso es una manera de involucrarte más con el personaje Y realmente me resultó agradable Porque yo me sentí tan hija de la gran Yo me sentí tan desgraciada como lo es el personaje principal Esas relaciones fallidas tienen cada una su particularidad, su peculiaridad Y tienen cada una su esencia especial que las hace Que valga la pena ser contadas y que valga la pena ser leídas Pero lo principal, lo principal, lo principal Es que el personaje principal es un cuernero Él no puede mantenerse controlado Y como estamos en esto, es importante decirte que la razón principal por la cual se terminan tus relaciones Es porque tú eres un hijo de la gran p... Es más, yo le voy a leer la primera línea del libro No soy un tipo malo, yo sé cómo suena eso Defensivo, sin escrúpulos Pero no es así Sí, sí, es así Honestamente leer un libro de un dominicano Que escribe sobre un dominicano Que se ligaba principalmente a mujeres dominicanas Me hace sentir un poco como que Sensibilizada ante este libro Y por eso este libro tiene 4.5 de 5 coronitas Porque es que, ¿de qué otra manera va a ser? Está muy bien escrito A pesar de las vulgaridades A pesar del Spanglish A pesar de todo Yo unos días supo manejarlo todo Y hacer que uno no solamente se sintiera cómodo con ese lenguaje Sino que se sumergiese en ese libro Y por eso Yo me compré desde que pude negocios Y la breve y maravillosa vida de Oscar Guao Y bueno viajeros, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si tienen a alguien que diga Oigan, los booktubers dominicanos no leen libros de dominicanos Envíenle este video O si tienen a alguien que diga que los jóvenes no leen Envíenle mi canal Hasta aquí el video No se olviden acosarme Ah, ¿vieron mi nuevo cartelito aquí? Ah, sí, ¿ustedes ven? Ah Esto nada más va a estar así por uno Cuánto día O sea, un par de videos Y luego yo lo voy a cambiar por uno más classy Más lindo Más digital Más coquetico Y entonces lo voy a pegar ahí mismo Porque en realidad me gusta mucho este escenario Focus Focus Viajeros Como no se enfoca el video Whatever Les regalo toda mi gaca Bye You know You know Te has ganado Mi, mi, mi edad Ministro Cuева Mua Gracias.